¿Qué es eso? Yo tampoco ¿Pero desde que la cago ese güey? Oh, ¿y tu amigo el porozco? Sepa güey, otro que se perdió ¿Qué crees? Gracias a Dios Nada más sabe que este Adelgazó un chingo Lo había dejado su Su vieja, es vieja Después creo que le enjarete un chamaco o algo Otro pinche asistencia chingona mía ¿A poco ese güey tenía vieja? Sí ¿Adelgazó un chingo? ¿Quedó como tú? No creo, güey, pero sí adelgazó un chingo Pregúntale al calypso Ese güey sí sabe ¿Qué, güey? ¿Qué buscas? No, calé Ok No, mames, adelantaron, güey, por tu pinche culpa, pinche draco Qué güey Qué güey Cierra mi puerta, porfa, güey Pero sí, ¿cómo ves? Está bien ¿Qué pasó con el Sohan? ¿Ya me va a perdonar? ¿El Sohan? ¿Quién sabe? Otro que anda deprimido Que dicen que lo anda buscando la ley ¿Por la ley por qué? No sé, me contó el tóxico con el que jugamos la otra vez Que lo andaba buscando la ley ¿Quién es el tóxico? El Farcat ¿Y el Farcat es de la vieja escuela o...? Pues es de la generación del Caleb O sea, si se hiciera de ahí Ajá ¿Por qué no lo ubico? ¿Quién sabe? Pinche miente tiene la retorcida Pues también estaba bien pinche loco, ¿no? Bueno, tú estás más feo Ajá Está loco ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De quién más quieres saber? ¿De la Jacky? No sé No sé No que la Ellie sabía y no sé qué Backball No mames Y nomás me adelanté tan titititito Y la Ellie Ah, eso sí, no sé ¿Pero qué te cae mal, güey? No, me cae mal Es medio castrosilla ¿Pero por qué castrosilla? Pues porque acá es de la semana Es una blasfemia saliendo de tu hocico, güey Que digas Es castrosilla, güey No mames Pero ve ese gol Ve ese gol Mira Che, gol Caca igual que tu comentario Lo metiste tú Lo metiste, güey ¿A qué te rusieras con castrosilla? Vas, porque luego te meten el gol Castrosilla Pero castrosilla, ¿por qué? Si todo el mundo aquí Todo el mundo sabe Dice que yo soy castroso Ajá, todo el mundo sabe Que tú eres el castroso ¿Por qué? Avísame que vas, güey No mames Si la metes Te cagas Ay, qué mudas Pucho No mames Hasta parece que estoy jugando con otro menos contigo ¿Qué más quieres saber? ¿Por qué te cae mal, güey? Ya te dije Es que no Tú, tú Es castrosillo No define nada, güey Bueno Es muy insistente en lo que hace ¿Qué es lo que hace? No deja ser a la gente Caerme bien Molesta a su eco Uy, sí Sobre todo a ti Ah, sí Eso sí Sueco sí, eh Pero supuestamente yo se iba a comprar una diadema Es que se oye sueco, güey Porque ya no tiene diadema en su consola Nomás tiene su consola Entonces para conectarse al Discord O al grupo de Xbox Se conecta mediante el celular Pero Siempre aparece que está conectado desde Xbox Chinga la madre Yo nunca puedo pagar esos putos goles Pues yo hasta donde sé, güey Así se ha conectado siempre Vas Bueno, voy yo A veces esté Suébete en la portería Porque lo vas a cagar de celular Mi momento es ahora El super ataje del Drácon Pues sí, no manches Ya debías goles, güey Llevo yo seis, güey, tú ¿Seis? Creo que te fallan las cuentas Es lo mismo No, güey Pues no, lo mismo huele Atrás de que atrás te huele Y además Hablando de ver goles Me estoy rifando más en la portería Que me haciendo goles Ay, sí, güey Claro, nada más llevas una salvada Esa ni tú te la crees, apa Mira, ¿quién sacó esa bola? ¿Tú? Yo la saqué Yo te empujé, güey Es del hecho Ay, chinga, también saltas para en reversa Pásame tu centro Pásame tu centro Pásame Hijo de eso Madre, viste como me la paró Sí, 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 sí Uy, 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 uy Uy, hijo de la chingada Ya van los que me paran Ya la habilidad la traigo yo A ver que me paren esta No, pues si me la paro Si no son enchiladas Estoy buscando el modo chicharito ahorita Déjala grabo Porque esa pinche ¡No la grabes! ¿No? Sí Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos Chau chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver los videos! ¡Fue chancherito! ¡Fue chancherito! ¡juegos! ¡Fue chancherito!